Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Hoy venimos con un video que a muchos se les hará bastante interesante Demasiado diría yo Ahora haremos de las 5 deportistas, 5 atletas que tienen OnlyFans Si, la plataforma donde se sube mucho contenido educativo Y bueno, si este video tiene mucho apoyo, yo voy a hacer una segunda parte Así que todo depende de ustedes Bueno, let's go Número 5 Keila Alves, bueno, más conocida como Kei Alves En este puesto venimos con una voleibolista profesional Que además es tiktoker y que tiene varios millones de seguidores en esa plataforma Y como además pues tiene OnlyFans Donde sube mucho contenido educativo Para los curiosos sabían que esta mujer gana más de 50 veces en sus redes sociales OnlyFans Que en su deporte al voleibol Kei Alves es brasileña ya que nació en Sao Paulo El 8 de enero del año 2000 Así que al día de hoy tiene 22 años Y es muy popular en todo internet muchachos Número 4 Ashley Herclay Rowe Adams En este puesto venimos con una ex tenista profesional Que ojo, incluso llegó a ser la número 39 del mundo Wow, en un top 40 a nivel mundial Así que poca cosa no era Ashley nació el 8 de mayo de 1985 En Rushville, Georgia en los Estados Unidos Así que el día de hoy esta mujer tiene 37 años Otro dato curioso de esta ex tenista Sabían que ella fue la primera deportista en posar para la revista Playboy Vaya dato Y bueno ahorita tiene OnlyFans muchachos Y es muy popular por cierto Número 3 Lucero Acosta O bueno mejor conocida como La Loba Acosta Es una peleadora profesional de MMA Esta mujer es de origen mexicano Actualmente La Loba Acosta tiene 28 años Ya que nació el 23 de agosto de 1994 Hablando de la carrera de esta chica Pues ella viene practicando boxeo desde los 14 años Así que wow, tiene bastante experiencia ya Además de ello sabían que esta mujer en OnlyFans Gana más dinero que por sus peleas Si, le va mejor hablando económicamente En OnlyFans que en sus peleas Número 2 Alicia Newman Quizás una de las deportistas más populares de este top Alicia Newman es una deportista canadiense del salto con pértiga Que llegó a participar incluso en Juegos Olímpicos Alicia tiene medallas de oro, de bronce Ha participado en muchos torneos Así que bastante buena lo es Y si, tiene a OnlyFans Alicia nació en London, Canadá El 29 de junio de 1994 Así que el día de hoy esta mujer tiene 28 años Y vaya que si es super guapísima Solo veanla es Es hermosa Número 1 Ellie Jean Coffey En este puesto venimos con una surfista profesional de origen australiano Que nació el 25 de noviembre de 1994 Así que el día de hoy tiene 27 años Ellie ha destacado bastante en las olas en el mar en el surf Ha sido muy buena Pero es que en la plataforma de OnlyFans le ha ido super pero demasiado bien Para decirles que en 3 meses esta mujer ha recaudado 3 millones de dólares Básicamente un millón por mes Lo que muchos deportistas de élite ganan normalmente Wow, así que le va super bien en esta plataforma Además de ello esta mujer es influencer y modelo también Bueno, es que está super hermosa así que innegable Tiene de todo, surfista, OnlyFans, modelo que no hace bien Los Instagram de esta chica se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video Espero que les haya gustado este video y bueno que más Hasta la próxima